Y por fin, bienvenidos al capítulo final de Naruto Store 2 Decir chicos, que estamos haciendo un directo, lo tiene en la descripción, primer comentario fijado Que espero que disfrutéis de este final Pero aún así queda un capítulo especial y un vídeo que quiero dedicarles sobre un personaje exclusivo Espero que os guste de verdad, que lo apoyéis con un like por este final increíble Y Naruto contra Pain es bestial, de los mejores momentos de la serie, si no el mejor Y espero que os guste que lo apoyéis y se vienen más juegos de Naruto, eh Los estaremos mirando en el directo, descripción, primer comentario fijado ¿Dónde vas te cueve? Kakashi llegó cuando la ciudad estaba reventada Espérate, que se viene el Shinra Tensei Me voy a dar volumen Oye, está la gente tranquila, estaba riendo, ¿sabes? Se viene, chicos No, se viene el Shinra Tensei Y este que me eres ¿Ves? Ya se han cargado con ojo ¡Uh! Se viene, que se viene Seguro que no le dan protagonismo con ojo a Maru, tío Me fliparía, me flipa Pues espérate No, me fliparía, me fliparía con ojo a Maru En verdad, estos copas de Cagón Ball, todos revive ¿Ole? No, lo que termina aquí serás tú ¡Ahí viene nuestro Dios! No he esperado, un ataque tan ostentoso Coja a tu compañería y desviate Yo me encargo yo de esto Buena suerte, Cagá de Kakashi ¿Creéis que un Kakashi hubiera podido con un pain? ¿Solo con uno? Esto lo hago durante después Normalmente cuando te veo no hago nada Solo estoy como en una charla después Seguro ahora termine Me duermo o pienso O no sé lo que hago Estar solo No, pero jugar o algo No juegas a nada Hazte una saga de juego de algo Claro, una saga entera De voy a hacerme aquí yo Por todos los que no he Es lo que yo estoy haciendo Aunque no lo parezca, mira Me dice el otro día El Shine of Memory Basura, basurísima Vamos, sí, sale Pero es cuando llega Naruto Es verdad que este otro Kakashi ¿Cómo? A mí no me parece ni el Raikiri, eh ¡Raikiri! ¡Sí! Escúchame, le he quitado una mierda Esto explota Y este Raikiri está guapo, eh Perdón, perdón ¡Vete! Que quiero que la gente vea el Super Raikiri Hostia, hostia Es verdad que Peña aquí estaba rotísimo también Envenenado 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 ¿Cómo? Ahora, ahora De lejos, de lejos ¡Uh! En el... Creo que tira varios perros A ver ¡Ay! Te he parado No, no he parado nada ¡Bum, bum! ¿Esto es todo? Hola, buenas tardes El combo de la derecha Que se lo quitaron todos los Naruto Por la cara ¡Uh! ¡No! Es broma Es broma, broma, broma Es broma A los cerdos Pues si te vas a morir ya ¿Ah, sí? ¿Qué cojones de batalla? Mongolo giratorio Lo han visto por ti Yo voy completo El Kali Que te deja la mitad De Blue Ball ¡Oye! ¡Ay! Escúchame, mírate Búscate para subir De esto en el Blue Ya tengo el platino Ah, vale No me puedo permitir Comprar muchos juegos Pero hay muchos juegos gratis Igual ¿Juegas en Playstation? ¡Sí! ¡Uf, uf! Eres mejor de lo que esperaba ¿Qué? Mmm Buenas tardes Es como Ida No, hombre Si buena gente Y no, no sepa que viene Vea, Kichouji hizo algo Con su padre, ¿eh? No, a nivel, ¿no? Puta gracia ¡Olé! ¡Megas de puta madre! ¡Claro que sí! ¡Como no te voy a casar de puta madre! Mira que soy, mira Esto es para ti Te lo dedico, Norak Mira, Norak Mira, te vas fuerza Y mira la que le va a caer a este mongol ¡Eh, no, no! Broma, broma Mira la que le va a caer a este mongol Ya, bing, bing, bing Oye, pero esta no es la misma técnica Que el combo para abajo Pues parecía ¡Ey, ey, ey! Grande ahí tirando flores No me da que le está cayendo, ¿no? ¡Chame! ¡Chouji modo pelota! ¡Y una bomba! Grande, Chouji molestando ¡Mira una bomba! Mira lo que vamos a hacer ¡Ey! ¡Chame, chame, 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 chame ¡Chame, chame, chame! Tú no te vas a transformar Yo te lo digo yo ¡Ah, no, no es broma, bro! Amistad Yo lo que me quita Ahora Ha sido como que Le he hecho un kagebuchin Le ha empezado a pegar el clon Realizada de trauma En el kucharingen Y le hemos explotado Tremenda batalla Esta sí ha estado guapa Esta sí que ha estado guapa Tenéis talento Gracias No podéis derrotarme Uy, que a gachi ya no ve, ¿eh? No, hombre, no Atentos, ¿eh? Que me voy a suicidar A irse La salida de pie es la mejor Puede ser Vale Ah, Dios ¿A largo del Wabengu charinga? Has consumido todo tu chakra Ah, Sasuke no lo nombra, ¿eh? Hostia, qué mal Qué mal llevado, tío Pero, o sea, estoy horrible, ¿eh? Ha sido horrible Muy mal Muy feo lo que han hecho Con la muerte Que es la muerte de Kakashi Que Kakashi se muere, de verdad Voy a ayudar a los habitantes Voy a ver a la quinta Vale, a ver cómo está este mapa Muy mal ¡Soy Sakura! Mira cómo corre ¡Uh! Lo sé, sí Yo quiero una Sakura en mi vida Y que me pegue Eh... Uy, uy, uy Esto es importante Uy, uy, trigo ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Eh... Eso Ya se me ha olvidado No sale con los Amaru La muerte de Kakashi Está mal llevada también Con una voz de 10 años Con 14 Por eso nadie juega conmigo ¡Ja, ja, ja! Yo tengo esta voz, ¿verdad? ¿Habéis escuchado mi voz del diablo? ¿Mi voz del diablo de verdad? O sea, yo puedo poner esta voz Pero también puedo poner esta voz Y te puedo matar Loneitor me comeré tus entrañas ¿Os doy miedo? Vamos ¡Ah! Esperábamos a Conan Bueno, me vale Estos tres yo creo que se cargan a Conan, ¿eh? Estos tres, sí Cuidado, ¿eh? Quiero usar Hinata Va a tomar Akiba Mira bombita Esto de regalo ¿Esto qué haces? ¿Qué? ¡Ah, perro! Ayúdame, perro, perro, perro ¡Pero perro! ¡Uh! ¡Uy! Esta tía está muy fuerte también ¡Cúpele, escúpele! Mira, tú por ahí y yo por aquí Alguno le dará, ¿eh? Tú vas por ahí y yo por aquí Escuchad, el perro El perro le ataca de donde yo lo deje ¡Uy! Sí que sí El perro puede... Vete, vete Que me da miedo Mira, esto explota ¡Perro, perro, perro! Si no Si no ¡Ay, Dios mío! Oye, como son como este hombre de la derecha Que quitaron ¡Uy, qué poco le quito! Ya me tengo más fuerza Ahora verá ¡Ay, no, no! ¡Es broma, broma! ¡Es broma, es broma! Ahí está El perro lo ha pegado, ¿eh? Grande, perro Hinata, Hinata Grande No veo, eh A ver cómo da la derecha Este combo se lo quitaron Porque no tenía mucho sentido que evitas ese combo Es el combo de la derecha Porque es un combo precioso Mira el combo de la derecha ¡Guapísimo, Kiba! ¡Yujuuu! Y el combo por abajo No me voy a deshacérselo, ¿no? No, 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 no ¡Ah, ah, ah! ¿Me puedo transformar? Vas a morir, amiga No, no, broma, broma, broma Yo no me transformo Ahora sí A ver ¿Y qué hago? Más fuerte, amiga, suda Esto va a ser complicado, ¿eh? ¿O no? ¡Uy! ¡Qué guapo está el puto Kiba! Guapísimo, Kiba Esquil de Naruto Fortnite No me gusta el Fortnite ¿Qué? ¿Cuánto yo lo tengo? Pues tengo ahora mismo Está bien Sí, ahorrate eso Está bien Está bien Te puedes permitir algo De vez en cuando Vale ¡Callarse! Se viene Es Lonator, ¿eh? Yo quiero saber cómo es Lonator, ¿eh? Si yo viene a Lonator Te lo juro Que digo Te invito una cerveza ¿Por qué? Porque sí Lo ha hecho lo mejor que esperaba Porque sí Hoy me va a dar por él, ¿eh? Hoy me va a dar por él Lo voy a banear A ver Vamos a salir de la película de Kacon Ball Pues para el año que viene Yo imagino que para Verano Y para otros países Cerca de invierno Tengo 15 Pues te invito Un moste, Illo Una copia de un semejante poder ¿No te gustan los mostes? Mira, el sandía, Illo Está buenísimo Lo tiene que haber metido en la nevera Mala idea No pasa nada Todo saldrá bien, ¿eh? Todo el mundo está desesperado ¿Quién me hace que ahora? ¡Kilena! Tiene el nombre de Mortal Kombat Milena Se llama Naruto Quiero que explote ¿Eh? De que te ríe, mongolo De todos modos La adopción Y yo Y Mikele Mikeleche Mikeleche Me gusta el nombre Y a mí, ¿no? A ti, ¿no? Porque No me gusta Ceuta Algún día bajaré a Ceuta ¿Por dónde lleve tú de Ceuta? ¡Soy hablando el prensito, hermano! Desde luego Vamos y nata Sí ¿Españolo? No, 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 no Árabe Contento por la casa Ah, porque viene Y mañana No me voy de fiesta No sé si mañana salgo de fiesta Si no salgo de fiesta mañana Que no debería Que llevo muchos días Siendo de fiesta Yo creo que haremos Algo haremos aquí Si, algo Algo me voy a preparar Si mañana salgo de fiesta Si mañana salgo de fiesta Jual, hay bastantes posibilidades Qué bonito el puto charco Que viene hecho hasta el agua, tío Pues a lo mejor No hay nada El domingo sí que sí Debería irme a Segovia Otra cosa que vaya Pero si no hay nada Lo logré, dice Pero si no hay nada Hace como hace cuatro años O así, fuera coñas Y aquí llevo casi un año Ole, gracias, tío ¿Qué día es hoy? Es viernes Sí, pero hoy no salgo Quería salir hoy Y descansar mañana Pero mis amigos trabajan Mis amigos trabajan Shigamaru también está aquí Y yo también Pero yo Viene a las tres A partir de las tres Yo lo viene a Y Y yo dormí La villa ha sufrido muchos daños Una de ellas irá por la Akazuki La otra Daría salvamiento Diles que todos se esfuerzan al máximo No servían de nada Estos son combates Con un poquillo medio de rey Aunque bueno Estas gente aparecieron Vamos Una de Pártela la cabeza Nariz y orejas perforadas Muchos pendientes Debe ser pain de los Akazuki Así que no murió en vano Bueno Iré directo al grano Quiero saber dónde está Naruto En verdad Lo único que lo descubre es Naruto Porque se clava Me pica nariz Se clava los pinchos Yo me ha seguido David Gamer Cuidado eh El Chichuriki tiene nueve colas Quién sabe No tiene sentido que sigas protegiéndolo Sabes que ni siquiera tú tienes La misma ¿Qué no? Un dios Joder Zamazu o qué Más vale que se someta y obedezca Quiere destruir la paz y estabilidad Que nos le ganan nuestros predecesores ¿Cómo? Te meto una hostia Vuestra supuesta pada He exatado violencia entre nosotros No puedo afirmar que todo esto Lo hizo la vioculta Que el pasado fuera correcto Pero me niego a formar parte de esta locura Esta es tu última advertencia Conta un dios ¿Dónde está Naruto? No tenemos que ver por qué decirte Pero te equivoco una cosa En que nunca tendrás lo que más anhela Vivir porque está muerto Me encanta esta suscripción del canal ¡Olé! Se viene Desde el Cheroverse 1 ¡Olé! Eso sí que tiene años ¿Recomienda algún anime? A Jin No se ve como Selshin Estilo Naruto y tal Pero es muy buen anime A, J, I, N Es súper sangriento Súper vasto Y son muy pocos capítulos Está muy bien Tiene dos temporadas Te va a gustar Si te gusta A ver El primer capítulo Lo vas a decir tú No me termina de gustar Como se ve Pero te acostumbras Ame caso Yo vi a Jin Yo no sé ¡Hostia, Chikamaru! Dale, caña Ande ¡Hakura, da una para acá! Yo la meto otra Doble combo, eh No me ha servido de nada ¡Hostia! No me sale No, no, no Vente de la lengua donde tú sabes Mira lo que me ha quitado Vete, vete Que tengo miedo A ver la técnica de esta mujer ¿Así? Ella es machista ¡No! Me tires porquería Buenísima Buenísima, Sakura A ver A ver cómo es una de la... Me ha reventado De la derecha Déjame hacerlo Bueno ¡Veneno! ¡Ah! ¡Cuidado el chisro de ese ahora! Dale, dale ¡Ah! Te pegan Hola, buenas tardes ¡Sakura! Buenísima Sacada de Sakura ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! Le voy a metar con el ulti, ¿no? Lo voy a quedar bonito Chakra, 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 chakra ¡Te levanta! Te pego ¡Oh! Me ha esquivado No, de eso nada No, deja Otra Chame, no me subestimes, ¿eh? ¿Sello? No, hay sello ¡Es broma! ¡Es broma! Subestímame Para que... Me te ha formado Para que me pegue puñetazo Me cago ¡Hostias! Escúchame Esto hay que encargarlo, ¿eh? Que se viene el final ¿Ven? Es el auténtico Él en el culo ¿Cómo? Se viene Chinratensei, ¿eh? Sí, de la Oka Que debería añadir No pasarás aquí ¿Eso crees? Déjala verá ¡Uh! Monte Mio Boku Creo que se trata De la vida oculta De esas dos sapos Bueno, entonces No tiene sentido ¿Estoy cargando el mando Sin querer? Ah, pues sí Seguir buscando Te voy a... ¡No vas a hacer nada! Mira lo que ha pasado ¡Uh! Oliver y Benji Pues me estuve viendo Hace poco Los primeros capítulos, tío En el móvil Están en YouTube Pero me aburrí Todo es considerado importante Y desear la vida O muerte o pensamiento Muy infantil, tío El odio conecta Ambos conceptos Es decir, tontería Es una batalla Ante la... ¡Al Chinratensei! Es absurdo Sentí el dolor Meditado Yo he sentido dolor Siéntelo tú Malito No traes él, ¿no? Que explote No explota Pero cuando explota Me marcho Y yo Me inclino ante vos No, espera No se ha visto Me inclino ante vos Ante vos Me inclino de nuevo Le ha aparecido Dame dinero Vale, vamos a ver ¡No explota! Pero cuando explota Seguro que esto es para grabar Si Gamaru, dime algo Yo miro a esta zona Busca otra parte ¿Que busque qué? Pero si se ha ido para arriba Sakura ¿Por qué no Sakura matas bien ola? Cuidado Volumen, ¿no? ¿Por que si lossó ¿Por qué? Si ¡Ahhh! Ya estaría, ¿no? Empujo divino Posiblemente la mejor saga, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Naruto! ¡Vamos! ¡Naruto! ¡Vamos! ¡Naruto! ¡Vamos! ¡Naruto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¿Qué ocurre? Naruto ha vuelto. Lleva siendo hora. Ya veis, estos insectos respondían a Naruto. Los Hakatsuki, bien salía por él. Y Bachino, vamos también. Eh, no, mejor no. Desde que captaron el chakra de Naruto. ¿Eso qué significa? El chakra de Naruto es completamente distinto. Ahora es inmenso, poderoso. Su entrenamiento da todo el mundo una fuerza increíble. Yo creo que no. Yo creo que el chino con los insectos puede joder. Me ama. A ti depende el día. Juego con el juego. Yo creo que no llora con nada de juego. Con anime Naruto. Y te cago un ball casi. O sí, que te cago un ball creo que sí, en algo. No me acuerdo qué. Que se viene. Yo voy a quitar la can, eh, en todo lo que queda. Bueno, empezamos a pegar. Punto suspensivo. ¿Con qué eres tú, Pei? Vale. Ha hecho mostu y temes, maldito. Yo también estudié sus técnicas con uno de mis maestros. ¿Cómo? Tú y yo somos hermanos de aprendizaje. Ah, vale, de aprendizaje. Vale, vale, vale. También. Deberíamos poder comprendernos mutuamente. Nuestro maestro deseaba la paz. Mira la paz. Mira qué paz. Ahora está en paz porque hay silencio, tú sabes. Ver el bosque tampoco podás comprender el verdadero significado de la paz. Tú vete, crúzalo y luego ve verde. Entonces sos la paz. La muerte te conduce a la paz. Mi maestro, mis amigos, mi villa. Mira lo que has hecho. No dice tampoco lo de Kakashi. Sabe en plan... Eh... ¿Cómo era? Sakura. Adiós, no, leíteos. Dice... Sakura, ¿dónde está Kakashi? Se ha muerto. No, no, o Tsunade. Dice dónde está Kakashi. Se ha muerto. Me quito la K, eh. Me quito la K. Me han quitado la cena de Tsunade. Han quitado muchas cosas, tío. Han recortado mucho. Pero se viene el mejor momento. Y vamos a empezar, ¿cómo no? Con... Razzle. Venga. ¡Es broma, 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 broma! ¡Es broma, broma, broma! ¡Es broma, broma! ¡Es broma, broma! ¡Es broma, hombre! ¡Es broma, hombre! ¡Viva lo que más yo puedo vivir! ¡No me entiendo! ¡Escúchame! ¡Ya está! ¡Doble! No llego. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Yo tranquilo, eh. A ver cómo de la derecha que se lo quitaron los otros Naruto. Este se lo quitaron. ¡A fregar! Me voy a aumentar más la fuerza. Me voy a matar. ¡Venga aquí! ¡Se envenga! No se me acaba, amigo. ¡Ah! Es que tiene un alcance el Naruto que flipas, eh. Mira. Esa ha pegado aquí. ¡Ah! Este es el combo hacia abajo. ¡Qué guapo! Porque me ha pegado por la espalda por toda la cara, ¿sabes? Y este es el combo recto. Estamos viendo todos los combos del Naruto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Que no lo puedo formar! ¡Dios mío! ¡Venga, a ver! ¡Ah, sí, madre! Él suele meter un Chirrat en ese. ¡Estáte quieto! El combo resto, ¿eh? ¡Es broma! Ah, sí. Ahora está. No puedo hacer el ulti. ¡Ah! ¡Se explota! Me voy a morir, ¿eh? ¡Veneno! ¡Mierda! Me voy a morir. Perdón, ¿eh? Me viene uno guapo, ¿eh? De hecho, me hacen muchos números. ¡Pum! Aquí los mataba rápido. Aquí no reivían ellos. ¡Jordio tú, mongolo! Tío, se lo dice. Las ratas, tío. Muy rápido esto, ¿eh? No sé si lo voy a sacar. ¡Ay! No sé si lo voy a hacer mejor. ¡Mucha mía, mi colega! ¡No tengo vida, tío! ¡Narutok! ¡No lo espero! ¡Vámonos! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Vámonos! 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 Y en la mano no me lo clava ¿Qué? ¿Qué? Eso no pasa Diría yo que el 4 está mejor llevado Vaya Te amo Qué mal, eh Don Hinata, pedirte con Sakura Ah, que tampoco se lo dice Pero vamos a ver Y este con recorte A este chamanquín, ¿sabes? Todo recortado Pero hay miedo ¿Cuántas colas tengo? ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, es verdad que esto era así ¿No puedo pegarle? ¿Qué hace? No le puedo dar, hostia ¿Qué hace esto? Dale, dale, dale Estoy loco Mira, tía 100 red en 6 Mira, mira Mira como derrapo Quítate, yo quiero derrapar Mira, mira, mira Escúchame, drift No, no quiero volver a derrapar Ah, que me tira bloque Ah, derrapo, derrapo Ah, es verdad que le tengo que escupir Es que son el escupir Yo hace unos mongolos ¿Cuántas colas tengo? No tengo muchas, ¿no? Aquí me tienes Vale No, es broma Ay, que me marea Eso no vale, ¿eh? Yo solo escupo Es que es súper fácil la voz, ¿no? Yo quiero derrapar, tío Que me dais botas de pere Yo solo quiero derrapar Bueno, ya te cancelas No, 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 no Eso que está cargando ahí No, 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 eso ya no Dale, no te escupas ¿Qué? Vamos a derrapo Vamos a derrapar Poblísimo Eres un pesado Colabolo, creo que Yo estoy jugando A derrapar nada más, ¿eh? Me cago Me cago las cosas que tira Me cago a ver Eso me da doble, ¿eh? Eso es muy de que duela ¿Qué hace? ¿Volando son Goku? Qué guapo la pose Seis cola, creo Tengo seis Yo es que ni la veo bien Acá En medio del aire No te cae en bola, tío Vas a perder Tú no sabes quién soy Escúchame, lo que hace no es demasiado bien Oye, caete ya Toma, ¿qué? Toma tú esto ¿Dónde vas? Ahí no llego, ¿eh? ¡Eh! ¡Derrapa, derrapa, derrapa! ¡Mira cómo derrapa! ¡Lapísimo, loco Le puedo pegar Vale, que te sirve a decir infinito ¿Qué estás haciendo con las pelotas? ¡Ah, vale! Te quedé a la cara Espérate, que me voy corriendo Es muy fácil la voz, ¿no? ¡Ah, vale! Como purgón T, ¿no? En plan ¡Ah, cariño! ¿Cuántas colas tengo? ¿Seis, no? Vamos a verlo Uno, dos, tres, cuatro Cinco Puedo pegar aquí ¿A esquivarme? Necesito tiempo No, ven, hombre Ah, puedo pegar de aquí ¿El mariza te da? No, no, no Estate quieto ya No, no, no Vamos de hostia No, no, no No te daño ¡Oh! ¡Me cago en la hostia! ¿Pero cómo puede estar tan guapa? ¡Ah, Dios mío! ¡Eso trampa! Las voz en este... Ah, me he pillado La de la Biyu ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah, me he tirado el bloque! ¡Ya está cansado! ¡No, no! Pero no le quito vida Vale Me estoy pegando Voy a ver que se viene parte buena Ahora me tengo un Transformers 9 cola Ocho O siete llega, creo Creo que siete Y no se ve tampoco la ropa rota de Pain, tío ¡Ah, Dios mío! ¡Al! Con lo gracioso que está el zorrito ¡Guau! ¡No le he dado! ¡Oh, siquiera! ¡Mierda! ¡Me quedan los estrellas, tío! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Es lo que me queda! ¡Ah, pues a ver! ¡Me quedan tres, tío! ¡Deja mismo más! Yo creo... Creo que ya no me deja más ¡¿Pero qué es lo que me queda? ¡Guau! ¡Se viene parte buena, eh! ¿Cómo puede gustarle más Una pelea del juego que retro? ¡Ah! Voy a quitarlo que se me aparece alguien guay Me aparece el zorro, no le han dado nada de contexto al zorro, eh No me lo creo que no le vaya a dar nada de contexto Del tirón Hermio Que mal, no le han dado contexto al zorro, tío El cuarto Hokage, es cuando te brotase la octava cola Está deseando verte, de hecho un hombre hijo mío, así que Has madurado mucho, Naruto Fui yo quien te puso el nombre, después de todo eres mi hijo Claro, no ves que nos parecemos Ahí te han cortado la cara No le pega ni el puñetazo Eres mi, eres mi, el cuarto Hokage Aquí lloré, eh No, aquí no, con la muerte de Kuchina O aquí no me acuerdo Siempre he querido preguntarte ¿Por qué ese Jaster 9 cola en mi interior? Te he pasado muy mal, hombre, por supuesto No han dado nada de contexto al zorro, es muy feo, eh Seguí el chakra 9 cola en tu interior porque confiaban que podías controlar tu poder Pensé que ese poder te salvaría cuando te enfrentara a adversarios poderosos Creí que sería capaz de enfrentar a los enemigos más poderosos que amenazase la villa culta de Konoha Fue muy egoísta por mi parte, sí, es cierto Pero eres mi, eras mi hijo Sabía que podías hacerlo Cuidado Lo he visto en mi mente también Ah, lo he visto en mi mente Entonces tú sabes quién pienso yo cuando yo hago cositas, eh Pain es increíble y poderoso Más que ningún enemigo que me haya enfrentado Pero nunca le he perdonado, le lo he destruido todo Por eso le... Creo que Pain sintió una vez lo mismo que tú ahora Y eso ha provocado esta tragedia El odio no nace de la nada Espérate, aquí pone mi cara, ¿no? Eh, tú no tienes sentimientos Es verdad, es verdad, yo no tengo sentimientos ¿O qué es? Y trabajas, ¿eh? Conflicto que valora más los que pierden que ceden Dices que Pain también perdió algo y que por eso lo convirtió en lo que es Eso no lo sé, pero el odio siempre tiene un motivo ¿Cuál? Ser un niño consiste en luchar contra ese odio Todos los niños se oponen a él El maestro Yuraya te alegó a la búsqueda de solución del odio Pero no puedo perdonar a Pain, sencillamente no puedo, lo sé Por favor, dime qué puedo hacer Fumar porro Tienes que encontrar respuesta en ti mismo Y yo, ayúdame, aparece y pégale Y yo, ¿tu cazé aquí? ¿Tú no te ibas? Qué grande este chaval, ¿eh? Me cae muy bien también, ¿eh? Eh, 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 soy más listo y además Allá harás la respuesta Yo creo, dime, ¿eso es todo, tío? Es que es muy cutre, ¿eh? Comparado con el anime, deber de un padre es querer a sus hijos de forma incondicional No te creo ¡Muy cutre, eh! ¡Hostia! Muy guapa la batalla Muy cutre lo demás Ni siquiera se ve que la hace así, ni con esto abierto Muy cutre El juego está muy bien, pero Hostia, tiene cosas como inacabadas, ¿no? Como un poquito no... A mi punto de vista no echa bien, tío Y a Goten, ¿qué le pasa? A Goten, está yo por ahí a doblarse una copa por ahí, seguro No, pero es verdad, ¿no? Como un poquito... Le faltan cosas, ¿no? ¡Ay, que le da la mano! ¡Socorro! No, pero es verdad Por ejemplo, la pelea contra de Idara Muchos cortes, tío Yo creo que ahorita que está bastante mejor, ¿eh? Yo tenía mejores recuerdos de este O sea, es muy bueno, está guapísimo Pero yo tenía muchos mejores recuerdos de Lestor 2, ¿eh? Gracias, papá ¿A de nada? Y aparece su padre y dice Así es este Y dice, de nada, hijo mío Yo soy tu padre Lo intentaré ¿Qué? Estaría guapo un juego de fusiones de Naruto Naruto con Sasuke, Moseke, Sakura con Hinata Estaría fuerte, ¿eh? Si no tuviera la personalidad de Hinata, claro Cuidado Que se viene Ya no soy un zorro ¡Qué miedo! Yo me acuerdo esta viñeta en el cómic Me daba miedo Pues para sacarme el platino Me ha faltado un trofeillo aquí, ¿eh? Que tengo que repetir esto Lo ha recortado como la peluda de un volbroli Al final yo creo que es hasta un rumor, tío No, no hay versiones de la vida Bueno, amigo No te queda vida ¿Qué hace? Ahora me toca Jameo Racing, venga No puedo hacer ni el ulti, tío Jameo Racing, venga Mira, mira Lo chino esto ¿Cómo? ¡Ah! Que quería hacer una cosa Ahora Ah, que tiene churiquencia con eso No, es broma Es broma, coño Es broma Pega raro este Naruto, ¿eh? Este Naruto no pega como... Este Naruto pega raro Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma ¿Ya? ¿Me has visto? Que era broma No, 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 no Que era broma, que era broma Yo no me acerco a ti Ah 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 Que haces señalándome Eh Que me lo saco ¡Me falta uno! Me Me lo saco Tata, 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 tata ¡Ori! Pues me lo saqué Un tropeito que no me la llevaba ¿Te ha gustado? Voy a recagar la chacra, ¿vale? Oye, nada más Que te ha llevado todo chacra Mira, mira, mira Un churiken Qué guapo el churiken, ¿eh? Ay, que soy... Que ya no soy el zenin Qué guapo eso Me estoy equivocando con todo Que ya no soy... Ya no soy modo zenin, ¿eh? Claro, he perdido mi chakra Ya está yo, yo he borrado Pera, ¿eh? ¡Ah! Voy a recagar la chacra Que no me tiene porquería ¿Cómo? Te tiro el bicho pa'lante ¿De qué no? A ver, a ver Es decir que no te lo esperaba Mira, mira, Udama Rasengan Udama Rasengan Es broma, ¿eh? Esa era de prueba Este ya va en serio Este, este, este era de prueba ¡Era de prueba! ¡Que era de prueba! Pero vamos a ver Escúchame Escúchame, no, no, no Somos amigos Amistad Yo no te pego Yo, mira Me va a temparar Déjame, por favor, igualmente Yo me cago en tu padre Me pongo serio, ¿eh? No, no me pongo serio Que no, que no Escúchame Ah, no puedo invocar bicho Porque no tiene amigos No, no, es broma Puedo invocar todos los bichos Que tú quieras Te vas a matar en última hora Me cago ¡No! Llegame Te voy ¡Espéz! ¡Dios mío! Te pierde Sí que pierdo ¡Dios, cabrón! ¡Chakra! ¡Chakra, chakra, chakra, chakra! ¡Espame! ¡Chakra, chakra! ¡Oh! ¡Amarra Sengan! ¡Uy, hasta el ruto! ¡Ay, Dios mío! Me he dado la vuelta ¡Me matan! ¡Me ha matado! ¡Hijo de puta! Sería un buen juego de RPG Hay para Nintendo DS Un juego de RPG de Naruto Varios Vamos a dar uno de los tíos Le tiré contra las cuerdas ¡No, no! ¡¿Qué hace?! Es broma, ¿eh? Escúchame, no te maré, hombre Hasta las dejas malas ¡Hijo, eres muy pesado! ¡Espate aquí otro día! No me he dado chakras Es un problema no tener chakras Porque quiero que aparte Si no tienes chakras No puedes esquivar en este juego ¡Chak! Escúchame ¡Ah, bro! Efectivamente Te necesito tener chakras ¡Vete a la huerta! ¡Me esquiva todo! ¡Pero tú quién eres! ¡Ay, Dios mío! No, venga Estate quieto ¡Qué pesado eres! ¡Levanta! ¡Spamea! ¡Me han el más spameado! ¡Es mejor que yo! Tengo chakras Tengo chakras ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me esquiva todo! ¡Eres inmortal! ¡Es súper difícil ¡No te rindas, Naruto! ¡Aquí va el último! ¡No me digas porquería! ¡Ya lo veo venir! ¿Qué haces? ¡Vamos, Naruto! ¡Un último Rasengan! ¡Me he quedado media! ¡Qué justo! ¡No! ¡Naruto! ¡No! ¡Uy, cómo! ¡Se levanta! ¡Pues damos Rasengan! ¡Levantate otra vez! ¡No te levantes, por favor! ¡Quédate quieto ya en el suelo! ¡Me ha pegado! ¡Dale, pegarme! No puedo leer, chakras, eh ¿En qué dificultad está? ¡Es la máxima! ¡Ah, eso piensa tú! ¿Y el factor secreto? ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No me he visto! ¡¿Qué?! ¡No me voy aquí! ¡Pues ya he disfrutado ahí el código de la mincha! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Dos estrellitas, pues, eh ¡Cactor secreto, eh! ¡Ah, está! ¡Cactor secreto de todo! Muy guapo el juego, pero le han faltado cosas, eh Ahí lo voy a ir torando aquí y me cago en todo muy bien eso, chavales Ha sido difícil, eh Fuera de bromas, ha sido difícil Bastante complicado ¡Como ya me ha faltado que dijo! ¡Eh, verá, sí! En el store-tele me acuerdo que sacaron el skin de Naruto Goku Estaba guapísimo Ya solo queda texto, ¿no? Y ya fin del juego El siguiente va a ser de Play 2, eh No tiene nada que ver No la descubre por él ¿Ahora el store-tele? O sea, antes quiero probar uno de Play 2 Bueno, voy a poner a Kang Aquí no hace falta Comprendí lo que quería decir Pero yo digo que estaba aquí Ahí ya es un poco muy molesto ¡Como lo ha sabido! Si no te ha clavado ni lo pincho No sé si usa bien el Rininga, ¿no? Pero sí voy a hacer esto Sí, sí Después de este, no Faltaría hacerme el Generation Que me lo quiero hacer antes Sí, el Generation quiero hacerlo Que el Generation no lo subí yo a YouTube A recordarme antes que acabo el directo Que viene en YouTube y si he subido el Generation Y el Revelation Generation, Revelation ¡Repelation! Ahí está ¡El gato! Digo, una gato Hola ¿Qué tal? ¿Qué dice Fai? ¿Cómo estamos? Así pacifista Está petado, ¿eh? Parece al fune Yo he venido para hablar contigo También para comprobar una cosa Quería saber cómo me sentía Cuando por fin estuviera delante Aquí está guau porque mezclaba Los ojos del zorro Con los ojos del modo Zeny Y a la hostia Cuando lo viste Lo veí por primera vez Ahí está Mezclado Más o menos Tan furioso Que no puedo ponerle temblada Nunca cambiará ese sentimiento Haz lo que creas justo ¿Estás de editor de vídeo ahora? ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy trabajando para Mafre Me gusta Mafre Salud Creía que algún día La gente se llevaría bien Y viviría en armonía Estaba trabajando para el Banco de Santander Ya para Mafre Salud Dijo que me cedería su misión Pero a mí lo único que me importaba Es ser ¿Vale? Entiendo lo difícil que es Sé que no es tan sencillo como parece Me alegro Gracias muchacho Ahora dame dinero El Generation si lo subiste ¿En serio? Que me jodas Pues ahora A ver Como comentaba yo ahí No debería cambiar el hecho De que no puedas perdonarme Oye pues yo lo quiero volver a jugar He matado a tu maestro Y a tus amigos He destruido tu villa Ahora has vivido la realidad Además me parece mejor jugablemente En tema de combos ¿De verdad crees que las ridículas palabras Del maestro Jireia? ¿Cómo? Compi hombre Cuando me enteré de que fuiste alumno De ese uniforme No quise preguntarte una cosa Es que ¿er qué? ¿Cómo siendo su alumno Has acabado así? No sé nada sobre ti Yo no entiendo Punto suspensivo Eso es verdad Dile, dile Naruto Ya no importa que Quítate de esto Quiero fumar Quiero fumar De la que dejó Culturista Nagato Visha Eh Muy importante No eres el único Que tiene cosas valiosas Que importantes Que sustituir ¿Cómo? Hace mucho yo también Cada vez un pescado Sustituí un pescado Muy complicado Un pescado tan grande Ya no existe En la guerra Lo destruyo a todos Le damos un poco Aplicaciones Perdido lo que amaba Mis padres Mis amigos Toda esa aparición De mis propios ojos Odiaba la guerra Pues yo no nunca tuve padre El odio también desaparecerá Está malito No tiene sentido En verdad Lo que pasa Pero bueno Es guay Ven un dios Y guiar el mundo Para que la guerra Desapareciera ¿Cómo? Liándola No tiene sentido Puede hacer la paz Matar a todo el mundo Esta es injusticia La paz verdadera De la que hablaba Jiraiya No existe La única paz Queda un capítulo Es verdad Queda un capítulo especial Eso se consigue al final Es verdad Queda un capítulo especial Un abrazo Mi 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 Queda Sasuke Contra Kiderby Que secreto Se me ha quedado Un par de directos De este juego ¿Eh? Te he oído tanto Lo arroba la típica Entonces hay que ir Que ajustemos cuenta Pero te mato Cabullo En el capítulo especial Por supuesto Hoy no Pero si Porque hay que Matar todas las marionetas Creo que era Y Después de todo La verdad La paz No existe No mientes Vivamos En este mundo Maldito Romperé La maldición Ah yo la rompo Maldita sea ¿Cómo? Si de verdad Existe la paz Yo la encontraré Muy bien No pienso rendirme Te digo que es una estupidez Que no me insultes Tonto Que te meto así Te meto con la mano abierta ¿Eh? Reinará la paz ¿Qué me hago de comer? Me dio ascensos a la reparta De vías Guapísima ¿Eh? Guapísima esa parte Yo Me enganchaste a un juego Cristian Ya con todo Pues seré un tarugo Tarujo Hace tiempo he escuchado La palabra tarugo Tarugo Hasta yo sé Que si me rindo Todo habrá acabado No conseguiré nada Ni mi sueño Ni mi esperanza Todo seguirá igual No quiero tener que retratar Muy bien Ah Amigo Es un amigo Es curioso porque es así ¿Qué Naruto recomienda? ¿El Trilogy o el Legacy? El Legacy te tiene 1, 2, 3 y 4 Store 1, 2, 3 y 4 Y el Trilogy el 1, 2 y 3 Cuando estén en oferta Ahora está el 1, 2 y 3 Empieza por el 1 Si tienes que jugar Aunque el 1 es un poco mierda Júgate un poquito Y luego Sigue con este Pero bueno El 1 tiene algunas cositas curiosas Cristian ¿Sabes lo que yo hacía con los finales? Cargarlo en el pendrive ¿Sabes? Lo grababa en el pendrive Y luego Cuando armaba los final Cargaba la partida Y me comía Los himenes Eso raro Eso es Ese es mi objetivo Como un ninja ¡Olé! ¡Oh! He heredado la voluntad Y maestro Y juro luchar Hasta la realidad No hay forma de conseguir La verdad Me la invento Escúchame Que no tengo novio Me la invento No hay paro No hay novio Pues me la invento No me lo creo Sí, tío Que me iba a hacer Yo lo juego 3 veces Dicho que va 3 veces Que es súper chungo ¿Sabes? Está muy guapo Pero que hacía Era cargar la partida Lo guardaba en el pendrive Y volvía a cargarlo El 1 Si vi la serie Que hiciste Está guapo Con ojo mundo abierto Sí, tiene sus toques En verdad Yo es que empecé Con los de Play 2, tío Entonces es muy distinto Es que es muy distinto De la generación Que yo viví La pa que anhelas Podrían sonreír Este tipo de pa Este está ciego No tiene ojo Así que puede alcanzar Esa pa Ah, mentiroso Te maté Te maté Oye, escúchame Tú tienes que ser buena persona Te voy a matar Mañana cuando crezca Vale, vale Ah, ahora estamos amigos El mismo maestro Es lógico que nos enseñó Lo mismo Pero Me he cargado A todos tus amigos Está fuerte, ¿eh? Naruto Uzumaki Aun con toda esta conclusión Tú lo ves muy claro Como si tus ojos pudieran ver Mejor que mi propio Rinnega Ahora es así Y toma Mi ojo giratorio Ya me puedo encender Distinto al mío Yo Bueno, el adulto Tiene sangre Senju ¿No? Se supone Eso quiere decir Que si se implanta Rinnegan Tendría el Sharingan También con el Rinnegan Algo así Te conocí por el Store 1 Hostia, mi vídeo de Store 1 No sé por qué Tiene muchísimas visitas, tío El primero ¿Qué nivel eras? 200 200 y pico Es que ahí en YouTube Había un tío Que te enseñaba Cómo conseguir orbes Sin moverte Y te daban 70.000 75.000 Por ahí Cada 15 segundos O cada 20 segundos Tenía 70.000 O cada minuto He cambiado Pese a ver Renunciado a toda esperanza Si el joven Uno de nuestros maestros Dice que no piensa Renunciarlo Pero yo lo he matado Y no lo voy a recuperar ¿Qué técnica es esa? El arte del Egato Del Renacimiento Rinne Puedo reivir a quien quiera Venga, tu maestro ¿Puedes hacer eso? Aún hay tiempo De reivir a los que han muerto En esta vida Considero un desagravio Negato está arriesgando Tu vida para ayudar A este chico Puedes reivir a la gente Heridas, dolor a ambos Cuanto más quieres a alguien Más cuesta Aceptar que pueda morir De hecho, te convences De que es imposible Que muera Tal vez lo busque En algún sentido Su muerte Pero lo único que hay Es dolor Una muerte inútil Un odio eterno Y un dolor Que no se curará Vale Y todo esto Tendrás que afrontar Es que no tiene sentido Oye, vamos amigo Yo creo a mí de esto Después de los ninja Después de los estos Subirán los estos Dos de Play 2 Es que creo que voy a empezar Por los de Play 2 ahora Deberías continuar Por tu camino Vale Necesito un poco de tiempo Porque quiero Mira si no puedo poner La Play 3 Dos de Play 2 Matándome por su bien Y tú Sí, sí O más O más O más Míratelo Míratelo Tío Míratelo en Youtube Te lo digo en serio Cuando acabe el directo Tú te lo hagas Al final tú eres buena gente Mira Está murió Míratelo en Youtube Que escúchame Que es una mazmorra Mañana va a hacer directo Si no salgo de fiesta Sí Si salgo No Y el domingo Casi seguro que sí ¿Qué ha pasado? La técnica de este gato Ha surtido efecto Ahora mismo Los habitantes de la Villa Oculta Vuelven a respirar Que es una mazmorra Nada de dolor Esa cosa de la idea De mi maestra Ah, vale Cumplir la voluntad Vaya que sí No, no digas esa frase Que te meto un puñetazo Ajá He matado a muchas personas Estoy muy ceci Estoy muy buena Me voy, adiós ¿Qué onda? ¿Qué dicen los tíos? Los miraré Ode, unas flores de papel Grandes Como hacen los origamis Vale Se han matado a muchas personas Pero si tú me das Unas flores de papel Y yo soy buena gente Dios, ¿qué ha sido? Que perdió contra Obito Por un guionazo Bueno Le quitó un brazo, ¿no? Obito se queda manco Varias veces Verdad Conan es con K de Kilo Y una N Lo que te has puesto Es Conan el bárbaro De la espada Y ahora es cuando Lo levantan, ¿no? Bueno, que esto no acaba, ¿eh? Que queda el capítulo especial Que todavía no Lo vamos a hacer ¡Ah, estoy cojo! Yo, quítate Yo me había muerto, ¿eh? No se ve ni Cacache Hablando con su padre Ni nada Gracias ¡Es un calvo! ¡Saitama! ¡Hay clones de clones! ¡Hay clones de clones! Sí, hay clones de clones Hay un calvo aquí en medio Otro izquierda Y a la derecha Hay un montón Dime ¡Ahí lo levantan, ¿no? ¿Potra de qué, mongolo? Yuzo, ¿qué ha sido? Eh, tiene que aparecer Sakura, ¿no? Quita, Sakura mejor que tú ¡Oh, Neji! ¡Dios mío, seguía vivo! Sí, falta muchísimos detalles Está muy guau Pero faltan muchos detalles, ¿eh? Y detalles importantes Por ejemplo La parte del padre que Naruto Hacía emotiva cero ¿Ves? Y es que parece que Tiene que acabar hasta con él Que le pegue un beso en la boca ¡Esto es guapísimo! ¡Qué raro el sonido del micro! ¿Ha visto, tío? Que hacía ese sonido Hacía un sonido muy raro ¿Ves? Que le haría bien Que le hubiera comido la boca ¿Sabes? Le decía, te quiero ¿Ves? Si es que da más sentimiento Que Hinata, tío Hinata está ahí ¡Ve, mira! ¡Eh, je, 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 je! ¡Caga con Sakura, eh! ¡Hola, hola! ¡Y a Willyre! ¡Korahamar! ¡Korahamaru, tú no! Que tú no llegas Al colegio No se ve como lo levantan Sí, tiene que verse, ¿no? Ah, es una foto, seguro Ahora se quitan del medio Y se parten las pardas Mira, cuando están en el colegio solo Yo Yo pidiendo comida Yo diciendo que voy a tener una novia Yo diciéndole adiós A mis suscriptores Porque Naruto Esto sería mejor Es que en verdad Sí, pegabas con Sakura, tío Igual que la madre Sakura se parece a la madre Y cuando el padre va a Sakura Dice, se parece a Kuchina Tenía que acabar con ella ¿Qué es lo que tú piensas? A Sakura le gusta Un tío que Que la quiere matar Constantemente No, no tiene sentido Y luego Naruto Se va con una tía De que la tía quiere con él De puta madre Pero Naruto nunca se ha fijado en ella Es que no tiene No tiene lógica Naruto siempre le gusta Sakura Una hoja Ah, perdón Sin modo gas, ¿eh? Cuidado Mentira Si la aldea está rota Desde cuando la aldea Parece al inquieto ¿Cómo? ¡Olé! Todavía Queda al final especial Separado Quedaría con esa persona Sí, 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 sí Que pega más con Sakura Que siempre le gusta Sakura Que las mujeres Que le pegan a los hombres Está guay Y ya está, tío Mira, Pulgonté Pulgonté está aquí Y Pulgonté tiene su novia Hola, marito Hijo de puta Oye Tiene su novia Que es esta Que se llama Picaja Que dice Hola, guapa Y Picaja Y le empieza Y le empieza a pegar ¿Sabes? No sé, pero yo la quiero Vale